¡N-I-C-A-Y-G-A-M-O-S-E! ¡Ese soy yo! ¡N-I-C-A-Y-G-A-M-O-S-E! ¡Es la casa de Mickey Mouse! ¡Enrique divertirás! ¡Es la casa de Mickey Mouse! ¡Pasemos lista! ¡Donald! ¡Daisy! ¡Presente! ¡Goofy! ¡Agiente! ¡Pluto! ¡Mini! ¡Presente! ¡Mickey! ¡Presente! ¡Es la casa de Mickey Mouse! ¡Enrique divertirás! ¡N-I-C-A-Y-G-A-M-O-S-E! ¡No! 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 ¡ ¿Y por qué Trali te lo dio? Claro que sí, es seguro. Además, es el lugar perfecto para divertirse. ¿Y... también para que yo pueda concentrarme? Obvio que sí. ¡Claro que el cuerpo decide llegar al caño y ya está muerto! Al menos el cuerpo ya está enterrado. ¿Pero en dónde? Debajo de los pantalones de la casa club. Al menos el direto, ya no sabe cómo respirarlo. ¿Qué? ¿Por qué sabemos que las tierras como debajo de la tierra no pueden respirar ahí? Por menos ese direto ya no está. Menos mal que la escuela 14 ya está libre. Porque cada vez que hacemos es estroplar nuestras vidas. Y está claro que no puede respirar en esa tierra tan profunda. ¿Seguro que no podemos recordarlo? Bueno... Digamos que sí. Sí. De ahí está esa chica. Sí. Hmm. Ajá, supe como Kaira se esconde en esa escuela, al menos en una casa cruz para hacerse su día muy perfección y vigilando. Pero voy a necesitar aire para dar una distracción. Pero hacerlo solo no puede ser más fácil. Maldita esa Crybaby mató al director de K-12 y eso es aceroso. Cómo lo quiero matar a Crybaby de esta vez a mi vida. Hmm, tengo una idea. A mí los chocolates son muy deliciosos. A menos sabemos que este tío de la batalla de la cama casi se acerca. A lo mejor es una putinera para derrotar. ¿A qué sí, Kaira? Tengo un mal sentimiento de esto. A lo mejor hay alguien afuera. Vea, Kaira, ¿por qué sacarla? ¿Y por qué dijiste que tienes un mal sentimiento? Muy genial. Esta vez tiene que ser calma. ¿Y por qué no dices, Hexe? ¡Pero si la gente me vendrá y me vendrá en Auralon! Hmm, supongo que Kaira a Rock-Roy debe irse así usando el cristal místico. A lo mejor yo creí que estaba roto ya esa nave. ¿Y por qué no dices? ¡Todo lo que ocurre en mi mundo oscuro está pasando aquí! ¡Bueno, Magia no está! ¡Esta perderá de lo mismo la vida como así! ¡Pero Hexe, ¿cuándo recuerdas que apareció el cama en tu mundo oscuro? Fue doscientos largos años. ¿Qué? ¿Esta ha sido largos años? No fastidies. ¿Entonces qué más significa que sobrevivió de la explosión? Uy, sólo quería mi hermano Miki de vuelta. ¡Pero se sacrificó su vida para ti, Aquela! ¡Aquela no puede aún vivir! ¡No puede prevenirse a sí mismo! ¿Y qué pasa con aquel amigo que ya no está? ¡Si es el único que se chocó con el rayo tuyo! ¡No es el rayo mío que todavía parece lo mismo! ¡Es el rayo rago, sí! ¡El rayo verde, no eres calma! ¡Sí! ¡Que me si me da igual que iba a ser un sonido como así! ¿Es en serio, Aquela? A ver, Kair, van. No digas así porque el Kair ya fue afuera a echar un vistazo. ¡A lo mejor debe encontrar calma! ¡No es para que la vida no se estropee! ¡Buena, menos que Miki ya no está! ¿Eh? ¿Me pregunto quién está ahí en la puerta? ¡Eh! ¿Es tu Raptor? ¡Bues! ¡Obvio que sí! ¡Tenía que traerles la torta! ¡Aunque sé que si el día de Pascual es lo mejor! ¡Jiji! ¡Había llegar al tiempo, Raptor! ¡Es para ir a como has estado! ¡No es así! ¡Torma! ¡Ah! 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 ¡A la tu turno, Kair! ¡A la mierda! ¡Ah! 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 suéltame de una vez que no 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 creo que me hay que... hay que matar a mi peor ahhhh hay no que hiciste keiji hay santo dios pero que... ahhh timpaaa eh abuela chismas donde quedó el suelo y ahora que ha pasado ¡Paraveras, Kenny! ¡Que te has desaparecido! Rayos, esto es... No, 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 no. Por favor, regreses. ¡Ay, vamos a venir a Madrid! ¡Ay, Kenny! Creo que... Dijimos las palabras mágicas equivocadas, ¿no es así? Rayos, esto no me gusta nada. Tengo más incidimiento. ¡Sagamos hacia aquí! ¡Si es que nos mate! Menos mal que mis hermanas estará bien ala. ¿Eh? No puede ser Rayos, a lo que quién fue que dijo las palabras mágicas equivocadas Juro que lo voy a matar Ay, no nos quiere matar, nos quiere matar ¿Qué voy a hacer sin mis amigos? Esto se va a poner fe, no puede ser Alguien ya sea acordo que hable de algo ¿Alguien me ha hecho las palabras mágicas correctas? A ver si, mírame Moishe A menos sobran cuatro piezas más Tal vez tenemos que seguir buscando ¿Está funcionando? Sujetate Goofy ¡Ahí te lo dije, vale, ya llegaron! ¡Sí! Esta mano había vuelto, ahora sobran tres piezas más ¡Esta sí, Willy! ¡Aguien! ¡Woo! ¡Woo! ¡Mario mío! ¡Está muy de bueno! ¡Y ahí está Raptor! ¡Sóbran dos! ¡Woo! 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 Adivinar, ¿quienes una cuarta hermana con ellas? Obvio que si Timba y mira Es Drácula ¡Woo! 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 No sé qué decir, pero esta chica sí tiene una cuarta hermana! ¡Woo! 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 ¿Te parece estar a una cuarta hermana? Obvio que soy Dráculaura la cuarta hermana de Kaila, Mal y Anastasia ¡Era mi mamá que lo he tenido! ¡Puedo arreglarlo! ¡Puedo arreglarlo! ¡Puedo arreglarlo! ¡Este me dice Kaira! ¿Un toque de descanso? Claro, un descanso será bien para todos. ¡Vamos a la casa! Doblaje por Candianita Bing Studios ¡Guau! ¡Que déjue! ¡Era mi mamá que lo he tenido! ¡Era mi mamá que lo he tenido! ¡Puedo arreglarlo!